En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal, él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les matará Zorro, 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 Zorro No, no lo haré No piense que lo critico don Alejandro ni tampoco censuro a los que firmaron el juramento Pero, ¿por qué voy a comprometer a mi familia y a mí mismo si voy a irme de esta ciudad? Mi padre piensa que no debería usted irse, al menos por ahora Es mejor que su padre ya no esté con nosotros No le gustaría saber que su hijo es un hombre que va de una pelea Yo no tengo miedo de pelear don Alejandro Y no he venido aquí a discutir A mi edad un hombre solamente busca paz, seguridad y una vida feliz Y encuentro que eso es imposible en California Un hombre nunca encontrará paz y seguridad si no está dispuesto a pelear por ellas Señores, mi decisión es firme No se da cuenta de lo que está haciendo Irse ahora sería como abrir un agujero en un dique Los demás también podrían irse Hemos trabajado, planeado y hemos soñado también Y todo esto es para nuestros hijos y para nuestros nietos No debemos rendirnos sin pelear Si, eso es lo mismo que hace seis meses me dijo usted Y día tras día todo va empeorando en vez de mejorar Voy a decirle algo, las cosas no podrán mejorar mientras las personas huyan de sus problemas Tal vez todo andaría mejor aquí si los hacendados se unieran ¿Entonces ustedes creen que debemos tomar la ley en nuestras manos? Desde luego que no Yo voy a salir mañana para Monterrey Pediré al gobernador que nos reconozca oficialmente Constituiremos un ejército pero sin uniformes Para defender nuestros hogares, nuestro país y a nuestro rey Contra cualquier enemigo El exterior o del interior Estamos tan lejos de España Que es muy difícil que su majestad pudiera enviarnos refuerzos Es por eso que esta es la única solución Solo espero no estar firmando mi propia sentencia de muerte No se apure usted don Alfredo Estaremos unidos, todos unidos, ¿sabe? Muchos han firmado juramentos como estos en San Diego, Santa Bárbara, Buenaventura y otras partes ¿Llevo esto a la biblioteca padre? Si, por favor Con permiso Yo llevaré la petición firmada a Monterrey Pero Diego tendrá una lista de los que la firmaron En caso de cualquier emergencia mientras estoy fuera Él se pondrá en contacto con ustedes ¿Usaste la entrada de la sala? Debes tener más cuidado Bernardo Aunque mi padre no está Los sirvientes podrían verte El sargento García Aquí está don Diego Vaya sargento, es un inesperado placer Si ¿No quiere usted entrar? Gracias Siéntese sargento Bien, ¿a qué debo el honor de su visita? Soy portador de buenas noticias don Diego Muy pronto tendrá compañía Pues me alegro, ¿quién va a venir? Su excelencia, el señor José Sebastián Vargas El nuevo administrador del área sur de California Ya viene para acá ¿Viene a visitarme? Sí Bueno, gracias por venirme a avisar Lo voy a recibir como él se merece ¿Cree usted que podré convencerlo de que se quede a comer? Sí, creo que sí Pues disculpe, voy a avisar a los sirvientes Eh... ¿Vendrá solo? Don Diego, hay algo que me gustaría explicarle a usted El administrador quiere ocupar una hacienda Mientras termina de arreglarle su casa ¿Y qué le parece don Diego? De todas las haciendas que podía honrar Escogió la suya A ver si entendí bien, sargento Usted vino a decirme Que el administrador intenta venir a tomar posesión de esta hacienda con mi permiso o sin él No, realmente no quise decirlo Pero es cierto, ¿eh? Sí Pues no lo consentiré, sargento Lo siento, don Diego Será mejor que espere allá afuera y le diga al administrador Que si quiere esta hacienda tendrá que apoderarse de ella por la fuerza Pero don Diego, no tome esa actitud Mi padre y el padre de mi padre han defendido esta casa y yo haré lo mismo ¿Cómo podría defender a don Diego? El administrador tiene todos los soldados a sus órdenes No hay nada que hacer Se va a ir usted ya, sargento Debo empezar la batalla de inmediato Esperaré afuera a decir lo que quiere don Diego Pero por favor, deje esa espada o se va a cortar la mano ¿Oíste? Ahí tienes, Bernardo No más pretextos ni fingimientos Debo pelear como Diego de la Vega Y defender esta hacienda con mi vida, si es preciso Ya sé que lo oíste Podríamos oír lo que hable el administrador Tienes razón, Bernardo Así sabré quizás lo que significa esto Hasta ahora hay muchas cosas que no entendemos Lo siento, don Diego, pero el administrador ya está aquí Creí que debería avisarle Muchas gracias, espero que en esta hacienda se sienta cómodo Don Diego, le presento a su excelencia José Sebastián Vargas Su excelencia, este es don Diego de la Vega Su excelencia es el nuevo administrador del área sur de California Mucho gusto A sus órdenes, señor Permítame presentarle a mi secretario y socio, Juan Greco Espero que encuentre esta hacienda adecuada a sus necesidades Es un gran privilegio tener a un hombre tan importante como huésped Qué buen gusto, don Diego Gracias, señor Quiero explicarle a su excelencia que mi padre no se encuentra en casa por ahora Lo sé Tuve el placer de ver a Alejandro de la Vega en Santa Bárbara Él iba hacia el norte y yo venía hacia el sur Iba camino a Monterrey, me parece Sí A ver al gobernador He pensado que su excelencia estará mucho más cómodo Si ocupa la habitación de mi padre en su ausencia Síganlo, él les dirá dónde deben poner el equipaje Pero debo advertirles que ese hombre es sordomudo Bien, caballeros Debe haberles fatigado el viaje desde el pueblo ¿Quieren pasar un momento a la biblioteca a descansar? Gracias Siéntense, por favor ¿Les sirvo un poco de vino? Gracias Es de nuestra vendimia Estamos orgullosos de él Gracias Es excelente, don Diego Gracias, señor ¿Estará su excelencia un tiempo con nosotros? Tal vez una larga temporada Mi padre estará de regreso dentro de una semana Está muy bien Será bienvenido aquí ¿Bienvenido a su casa? Me parece que el administrador no supo explicarse bien Eso fue lo que quise decir Debe entender, don Diego Está en mi poder tomar posesión de esta hacienda Y pedirle a usted y a su padre Que se vayan Pero soy un hombre razonable Y ustedes serán bien recibidos Si siguen aquí Al menos para algún tiempo La dificultad, su excelencia Está en que Tal vez mi padre no sea tan razonable Tal vez se encuentre inclinado A disputarle el derecho Sobre esta casa De modo que piensa Que llamaría a sus amigos y vecinos Que formaría su propio ejército Y vendría a atacar al administrador Y a los soldados del rey Yo no dije eso En realidad es mejor que no lo haya dicho Porque podría llamarse Traición No hay necesidad de discutir un error Que sabemos que no se ha cometido Que maravillosa biblioteca tiene, don Diego Nunca creí que hubiera tantos libros en Los Ángeles Estamos orgullosos de ella Muchos de esos libros tienen una larga historia Se lo repito Su padre va a ser bienvenido a esta hacienda cuando regrese Si es que está dispuesto a reconocer Que yo soy el que manda aquí Y se comporta según mis reglas Le suplico que me disculpen Debo atender algunos asuntos No piensa que sería mejor su excelencia No provocar al joven de la vega por ahora Tal vez sea capaz de presentar alguna oposición ¿Acaso te pedí tu opinión, Greco? Yo solamente... No vas a decirme lo que debo hacer Haz únicamente lo que se te ordena Si quieres seguir a mi servicio Sí, excelencia No debes basarte jamás en juicios falsos En impresiones absurdas de un momento de confusión Sé bien quién es Diego de la Vega Es un joven afeminado La gran decepción de su padre Si le diéramos oportunidad Evitaría cualquier pelea Sé presuntuoso y tonto ególatra Esto es demasiado Yo no puedo vivir en esta casa Con un hombre así Y además fingir que no sé pelear Me hubiera gustado echarlo por la ventana No tengo pruebas Pero estoy seguro que el administrador Es un agente del águila Ah, y será mejor sacar todo esto de mi habitación Habrá demasiados ojos vigilando Muchas manos abriendo cajones ¿Qué es lo que quiere, cabo? Solo quería estar seguro De que usted estaba ahí Para ocupar mi puesto ¿Su puesto? Debo estar con usted todo el tiempo Para protegerlo ¿Para protegerme de qué? Eso no me lo dijeron ¿Oíste? Estoy prisionero en mi casa Es sabido, señor Que usted le ordenó al cabo Que estuviera conmigo todo el tiempo Para protegerme ¿Puedo hacerle una pregunta Que no puedo contestar? ¿Para protegerme de qué? De seguro el cabo No supo explicarse Él va a protegerlo de cualquier cosa Que pudiera ocurrir Debe entender, don Diego Realmente le apenaría mucho Al administrador Si algo le llegara a pasar a usted Mientras él esté ocupando la hacienda Pues créame que se lo agradezco mucho Pero en verdad me sentiría mucho mejor Si no sintiera un soldado detrás de mí siempre Desde luego no es nada personal, cabo Es solo cuestión de principios Si le molesta a don Diego Le ordenaré al cabo Que monteguaré en el exterior de la hacienda Después de todo Estoy bien seguro Que nada puede pasarle dentro de la casa Cabo Desde hoy montará guardia Fuera de la hacienda Pasamos a la biblioteca Le suplico que me disculpen caballeros Hablaré con los sirvientes Y volveré luego No es necesario, don Diego Ya ordené a los soldados Que se ocupen de las labores domésticas De esta hacienda Pero aún así, su excelencia Debo dar una explicación a los sirvientes Que se ocupen de las labores domésticas 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 Es extraño, Bernardo No están cortadas como las otras Pero al menos ya sabemos que ese hombre trabaja para el águila Sargento Sí, ¿qué pasa? Este vino es para el administrador Pues lléveselo, está en la biblioteca Sí, sargento, pero usted me dijo que debía enseñarle todo antes de servirlo Eso fue lo que el administrador ordenó Bien, ya me lo enseñó, lléveselo Sí, volveré después por esos platos Bien, ya me lo enseñó Busca algo, cabo Aquí está, sargento, lo estaba buscando ¿Y esperaba encontrarme sentado encima de la misa? No, sargento Pero ya que vine a buscarlo aquí Pensé que tal vez podría encontrar todavía algo de pierna Pero no hay nada Bueno, pues de seguro se la comieron El hueso también Bueno, ¿y qué hace usted aquí? Se supone que debe cuidar a don Diego El administrador me ordenó que monte guardia fuera de la hacienda ¿Afuera? Sígame Sargento Sí, señor Dejé un maletín sobre aquella mesa, junto a la cómoda Tráigamelo Enseguida excelencia Tiene la velocidad desde allá afuera Así que váyase Pero, sargento Váyase, ya Iré a ver qué está pasando en la biblioteca Sí, señor administrador Yo personalmente montaré guardia La velocidad desde allá afuera ¡Váyase! 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 Te lo advierto Lo pagarás con tu vida si vuelves a cometer otra equivocación ¿Se retiró el maletín? Te dije que no lo perdieras de vista Alguien pudo abrirlo ¿Qué importa que lo dieran abierto? No discutas conmigo ni me interrogues tampoco Haz únicamente lo que yo te ordene Tenemos que averiguar quienes forman el ejército de Alejandro de la Vega Vamos, haz algo No te quedes ahí sentado Sí, tú vigila aquí, yo voy al cuarto secreto Busca un muro falso, un mueble que gire O un grupo de libros que tape una palanca o un botón Ya busqué entre los libros y no encontré nada No hay velas flojas en el piso tampoco Pero conozco estas haciendas y sé cómo están construidas Muchas tienen pasadizos secretos Y la mayoría también compartimientos secretos para guardar valores Pero cálmate ¿Crees que encontraron el pasaje secreto? Registraremos la hacienda palmo a palmo Hasta encontrar lo que andamos buscando No puedo esperar, debo detenerlos de algún modo Sí, vamos Don Alejandro asegura que tiene una lista de 50 hombres Que están dispuestos a morir por su patria Tal vez no exista una lista escrita y tenga los nombres en su memoria 50 nombres Estoy seguro que la tiene escondida en alguna parte Y ya que están dispuestos a morir por su patria Los obligaremos a hacerlo Y pude encontrar algo Vea esto Todo esto no importa ahora Debemos deshacernos primero de nuestros enemigos Y después podremos apoderarnos de todas estas joyas Aquí hay una lista Una lista de nombres Suelte esa lista Si le uso lo nombre lo mato Obedezca No se atrevan a pedir ayuda Permítanme presentarme Soy el zorro Quítense las bandas Y pónganse de espaldas No se atrevan a pedir ayuda ¡El zorro! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡El zorro está en la sala! ¡Todo sobre él! ¡Captúrenlo! ¡Gracias por ver! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ya vamos, Diego! ¡Ya vamos! La puerta está cerrada. Pues échenla abajo. Salió por el balcón. ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Auxilio! Si ya están listos, caballeros, desenseñar el rancho. ¿No sería buena idea que uno de sus vaqueros fuera con nosotros? Sí, él podría mostrarnos los límites de su propiedad y ayudarnos a localizar el ganado. Oh, ahora recuerdo, debo escribirle una carta a mi padre Monterrey. Quiero enviarle en la diligencia de hoy. ¿Me disculpan? Si el vaquero viene con nosotros, no necesitaremos a don Diego, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué pasa? Estos son los papeles de mi padre, los que guardaba en la biblioteca. Señor, le hago una pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Véame en Los Ángeles lo antes posible. Tenga el dinero y su respuesta listos. El águila. Según parece, esta es una carta que el águila le envió al señor Vargas. Tienes razón. No tienes ello. Eso significa una cosa. Que nuestro presuntuoso invitado es el águila. ¿Pero por qué vino aquí en persona? Es indudable. Vino a averiguar nuestra posición. Temo que se han acabado nuestros recursos, Bernardo. Nuestra vida, nuestra fortuna y el futuro de California están en juego. No, Bernardo. Ni una docena de zorros podrían detener a esos hombres. Están muy bien organizados. Pelearemos lo mejor que podamos. Eso, desde luego. No puede exigírsele más a un hombre. No puede exigírsele más a un hombre. No. Excelente, señor administrador. Ya, me rindo, señor. Señor Vargas, ya basta. Ese hombre se ha rendido. Eres un buen soldado. Gracias, señor. Vuelve a tu puesto. Creo que me dijo usted algo, señor. Así es. Perdóneme por no haberle respondido. Pero detesto que me interrumpan cuando peleo. Dígame, ¿qué es lo que quería? Pues solo recordarle que estaba practicando, no peleando, señor. Pudo matar a ese lancero. Su compasión lo enaltece, don Diego. Pero es solo un soldado. No es enemigo para usted. Ni él ni nadie. Me alegro que lo comprenda, señor. ¿De veras? Hay algunas cosas que quiero discutir con usted, don Diego. ¿Sería tan amable de acompañarme a la biblioteca? Claro. Ven, Manuel. Su excelencia. Su excelencia. ¿Podría regresar al cuartel hoy? Después de todo, señor, soy el comandante interino y no está bien. Yo le diré cuando debe regresar al pueblo, sargento. No necesita hacer preguntas. Su excelencia le dirá lo que usted debe hacer. Pero el señor Greco me dijo que podía ir al pueblo cuantas veces fuera necesario. El señor Greco no es quien da las órdenes aquí. Las doy yo. Sargento, ¿por qué no tomó un poco de vino antes de que Bernardo se lo lleve? Gracias, don Diego. Espere, amigo. Don Diego me dijo que tomara un poco de vino. Sí, gracias. No, no, no. Se lo lleve dentro. Es para mí. Yo voy a estar aquí afuera. Gracias. Realmente me es muy difícil creer que su padre no discutiera sus planes con usted alguna vez. Oh, sí lo hizo, su excelencia. Mi padre y yo discutimos muchos planes. Él piensa que yo debería casarme. No me interesan esas cosas. No le pidió a su padre que firmara un juramento para pelear a muerte contra los enemigos del rey. Si usted quiere que le ayude a combatirlos, ningún juramento es necesario. Dígame solo lo que debo hacer y lo haré. No es eso exactamente. Hable. No dude en recurrir a mí si nuestro país se encuentra en algún peligro. Su padre antes de salir para Monterrey, ¿le dio usted instrucciones sobre lo que debería hacer en un caso de emergencia? ¿Le mencionó algunos nombres? ¿O algún grupo de personas? ¿No le dio una lista de nombres? ¿Quién es? Soy yo, el sargento García. Adelante. Su excelencia está muy ocupado. No debería interrumpir. Bien, ¿qué sucede? Un hombre quiere ver la excelencia. Dice que es muy importante. ¿Le dio su nombre? Sí, es el señor George Brighton. ¿El señor Brighton? ¿Está aquí, en esta hacienda? Sí, creo que ha venido hasta aquí. Está afuera, señor. Cierre la puerta, sargento. No logro entender esto. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quiere que se lo pregunte? No, aún no. Le suplico que vaya a su habitación, don Diego, y permanezca ahí. Ponga un guardia en su puerta. Ni él ni su sirviente pueden salir de ahí por ahora. Sí, señor. Y dígala, señor Brighton, que entre aquí. Señor Brighton, qué gran sorpresa. No podía creer que fuera cierto que usted se encontrara aquí. ¿Puedo preguntarle quién es? Señor Brighton, Manuel Hernández, uno de mis socios de confianza. ¿Puedo hablar con libertad en frente de él? Por supuesto. ¿Gusta sentarse? Acabo de llegar de Monterrey. Y en verdad no me gusta cómo están las cosas. No me gusta nada. Todos en Monterrey hablan de Alejandro de la Vega y de su plan para formar un ejército de civiles. Yo le aseguro que hay demasiada exageración en este asunto. Alejandro de la Vega es solo un pobre viejo, con mucha imaginación y sueños de grandeza. No sé si me habrá entendido usted bien, señor Vargas. El dinero que le he ofrecido es por una California unida. Una pacífica colonia que no se encuentre sangrando por luchas internas. No hay ninguna colonia en el mundo, por pacífica que sea, que no tenga al menos uno o dos hombres ilusos que causen dificultades. No importaría si fueran uno o dos hombres. Pero es muy diferente si se trata de una revuelta general. Una franca rebelión apoyada por todo el pueblo. Yo le aseguro que muy pronto arreglaré todo eso. Señor, ¿debo prepararle una habitación en la hacienda? No, me hospedo en el pueblo. Tengo una habitación en la posada. Y ahora, discúlpeme, quisiera descansar un poco. Fue un viaje muy penoso. Solamente quería que supiera que estoy aquí. Ah, ¿por qué no regresa usted esta noche? Podríamos discutir la situación con calma. Bien, vendré. ¿Por qué tuvo que venir aquí? ¿Por qué tuvo que ir ese tonto desde la vega a ver al gobernador? ¡En un momento así! ¿Por qué tuvo que ir ese tonto desde la vega a ver al gobernador? ¡Vamos! Sargento García. Sí, señor administrador. Oh, es usted. El cabo Reyes reportando, sargento. ¿Reportando qué? Que quiero ser elevado. Ya me cansé de hacer guardia allá afuera. Hace calor, hay moscas y tengo hambre. Quiero ser guardia aquí dentro. No está la mejor aquí, cabo. La vida de un soldado es dura. Sí, sargento. Muchas horas a caballo, poco pago, peligros, grandes trabajos. Levantarse siempre con el alba. Pero yo no quiero abandonar el ejército. Solamente quiero ser guardia adentro. Usted no sabe la suerte que tiene de estar allá afuera. Aquí dentro hacen ruido y no hay comodidades y... Hay un ladrón en esta hacienda. ¿Lo ves, sargento? Si me tuviera haciendo guardia adentro, esto no hubiera pasado. Creo que si usted se hubiera quedado haciendo guardia afuera, esto no hubiera pasado. Usted a nadie envió a relevarme y no he comido nada desde esta mañana, de veras. Vuelva a su puesto, cabo. Ya le enviaré un relevo dentro de poco. No sé cómo, pero de algún modo debemos averiguar quiénes son los que forman el ejército de De La Vega. Yo creo que el joven de La Vega sabe quién es Sol. Yo creo que no. Creo que don Alejandro debe estar recepcionado de su hijo. ¿Cree que habrá otra lista aquí, además de la que el zorro se llevó? Lo dudo mucho. Tal vez podríamos encontrar al zorro y recuperar la lista. Encontrar al zorro, qué sencillo. Por meses hemos tratado de encontrar al zorro y siempre hemos fracasado. Ahora tan solo contamos con unas cuantas horas. ¿Y qué es lo que tú sugieres? Que nos pongamos a buscar al zorro. En verdad lo siento, excelencia. Bueno, di algo. No te quedes callado. Alguien llama a la puerta. Voy a ver quién es. ¿Está don Diego aquí? Está en su habitación. Un momento. Un momento. Ya sé cómo averiguar lo que queremos saber. Pronto, detén a ese hombre. No dejes que se vaya. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Sotelo. ¿Y hace cuánto que trabajas para los de la Vega, Juan? Hace muchos años, su excelencia. Desde que el patrón don Alejandro era muy joven. ¿Ya sabías que don Alejandro acaba de regresar de Monterrey? No, señor. No lo sabía. Pues ya regresó. Y está ahora descansando del viaje. Pero quiere que tú le hagas un gran favor. Que le lleve algo de fruta, ¿eh? No, no es eso. Es algo importante. Escucha bien y con atención. Sí, señor. Vas a ir a todas las haciendas cercanas, ¿comprendes? Hablarás con los dueños. Les dirás que don Alejandro ha regresado. Y que esta noche habrá una reunión secreta aquí en la hacienda. Todos los que firmaron el juramento para combatir contra los enemigos del rey deben venir aquí esta noche. ¿Lo has entendido bien, Juan? ¿No lo olvidarás? No lo olvidaré, señor. Y me iré corriendo. Un plan brillante, excelencia. Brillante. Dígame, ¿cree que los hombres vendrán? Cuando menos sé que nadie va a sospechar porque es un viejo sirviente desde la vega quien les lleva el mensaje. Y aunque sospechen algunos, solo quiero tener en mis manos a un hombre y obligarlo a hablar. Yo lo obligaré a decirme quiénes son los otros. Ya deja de tocar, Bernardo. ¡Sargento García! ¿Puede venir un momento? Esto podría arruinarlo todo, si no lo evito. Enviaron a Juan a decir a los hacendados que mi padre regresó y quiere que vengan aquí esta noche. Debo avisarles que es una trampa. ¿Quería verme, don Diego? Sí, sargento, pase. Quería hacerle una pregunta. Confía en mí, ¿verdad? ¿Sabe que soy su amigo? Sí, don Diego. Pues quiero que me haga un favor. Quiero que le entregue esta nota a nuestro mozo Juan. ¿Al viejo? Sí, yo se la entregaré. Solo quiero decirle esto. El destino de muchos hombres, y más aún, el destino de California depende de esto. Asegúrese que Juan lo reciba antes de salir de aquí. Debe estar en el establo ahora. Se la voy a dar enseguida. Sargento, me parece que sería mejor que esto quedara entre usted y yo. No se lo mencione el administrador. Oh, claro que no, don Diego. Pero, ¿qué está haciendo aquí? Usted debía estar haciendo guardia allá afuera. ¿Qué es lo que tiene ahí, cago? Yo no veo nada. No hay, estúpido. ¿Qué es lo que tiene atrás de la espalda? No lo sé, sargento. Yo no puedo ver detrás de mi espalda. ¿Con qué? Robando la comida, ¿no es así? Es que tengo hambre. Yo también tengo hambre, pero no ha visto que robe la comida, ¿verdad? Sí, esta mañana yo lo vi. Será mejor que no cambie el tema. Mire, ya ve lo que provoca, por su culpa lo rompí. ¿Qué voy a hacer con él ahora? ¿Puedo comerlo, sargento? Ni un pedazo. Aunque sea un alón. ¿Qué sucede? ¿Puedo pasar? Sí, sargento, pase. Oh, pensé que debía decírselo, don Diego. El administrador dice que no tiene que permanecer en su habitación ahora si usted no quiere. Oh, qué amable. ¿De modo que me permite moverme con libertad en mi casa? Por unas horas al menos, don Diego. ¿Le dio la nota al viejo Juan? ¿No le hicieron preguntas? La verdad es que iba a entregar la nota cuando me encontré al cabo Reyes. Había robado comida de la cocina y pues yo... ¿Algo tan sencillo como entregar una nota y no pudo hacerlo bien? No sé, don Diego, pero... Pero, 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 siempre hay perros con usted, sargento. Esta noche aquí tal vez verá a algunos de mis amigos morir debido a su negligencia. Pero eso no es importante, ¿verdad? Sí, es muy importante. Dime la nota, se la daré cuando regrese. Sí, es muy tarde para eso, sargento. Pero, don Diego, no sabía que fuera tan importante. No lo sabía. ¿Se atreve a decir que no lo sabía? ¿Acaso no le dije que el futuro de California dependía de eso? No podría haberse lo dicho más claro. ¿Qué puedo hacer, don Diego? Haré lo que sea para remediar mi error. Lo único que puede hacer, sargento, es quitarse de mi vista y no acercarse más por aquí. Debemos detener a Juan y avisar a los hacendados que no vengan esta noche. ¡Gracias! 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 Bien, ¿qué sucede? ¿Dónde está el sargento García? No sé dónde está el sargento, pero don Alfredo está aquí. ¿Don Alfredo? Sí, quiere ver a don Alejandro. Ya traté de explicarle que no está en casa. ¿Qué pasa, don Alfredo Cabo? Estamos esperándolo. Creo que nuestra trampa acaba de cazar a la primera víctima. Yo quería ver a don Alejandro. Ha llegado muy temprano para la reunión. ¿Usted sabe entonces? Sí, estamos bien enterados de todo. Sucede, señor, que quisiera ver a don Alejandro antes de que empiece la reunión. Por eso es que vine temprano. Por desgracia está durmiendo ahora. No se le puede despertar hasta el momento de la reunión. Lo fatigó mucho el viaje desde Monterrey. No sé lo que voy a hacer. Fui el último en firmar aquel juramento. Dejé que don Alejandro me convenciera un día antes de su partida a Monterrey. Pero firmó el juramento, ¿no es así? Sí, lo firmé. Pero quiero que quite mi nombre porque me voy de California. Y la verdad no deseo verme envuelto en esta pelea. Si fuiste del último en firmar, quiere decir que vio los nombres de los que firmaron primero. ¿Por qué dice eso? Es muy simple, señor. Debe decirme los nombres de los que firmaron. ¿Por qué no se lo pregunta a don Alejandro? Porque se lo estoy preguntando a usted. ¿Por qué? Si usted quiera, no voy a decirle nada. Le advierto, señor, que va a hablar antes que termine con usted. Y puede ahorrarse mucho sufrimiento si habla usted ahora. Manuel, hazlo hablar. Le aseguro, señor, que su terquedad va a resultar mucho más molesta para usted que para nosotros. En verdad sospecho que a Manuel le gusta hacer esto. Aún no está dispuesto a hablar, señor. Manuel, dame ese candil. Ya verás cómo se derretirá la terquedad de este orgulloso tonto. Amárralo a la silla. Estoy seguro de que pronto se convencerá de que debe hablar. El hombre quiere verlo, su excelencia. Un momento. ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? Nada, señor Brighton. Es solo un asunto de disciplina. Llévatelo de aquí. ¿Quién es usted, señor, y qué está haciendo aquí? No voy a responder ninguna pregunta hasta que me desaten. Le sugiero que desata a este hombre de inmediato. Y yo le sugiero que se abstenga de hacer sugerencias. No recibo órdenes de usted. Usted ha estado engañándome, señor Vargas. Se ha tomado atribuciones que no le corresponden. ¿Cree que lo necesito? ¿O a su país? ¿O al dinero de su país? Hay muchos otros que pagarán más y no harán preguntas. Por lo que acabo de oír, señor Vargas, no está usted en posición de entregar California a ningún país. ¿Por qué tuvo que venir en un momento así? ¿Qué es lo que haremos con el silencio? Déjame pensar. ¿El candil qué ha pasado? ¿Se apagó? Sí, ya me di cuenta de que se apagó. Estúpido. Búscalo. Sí. ¡Enciéndelo! Sí, en cuanto lo encuentre. Apúrate. Aquí está. Al fin lo encontré. Enciéndelo. ¡El zorro! Escape ahora que puede, don Alfredo. ¡Ve tras él, Manuel! ¡Se lo advierto! Si algo malo le pasa, me responderá de ello. ¡Corre! Suelte la espada, señor. Y no piense en pedir auxilio, porque sería lo último que hiciera el águila. Y será mejor que olvide la reunión de esta noche. La última invitación acaba de ser cancelada. Ponga las manos en la espalda. Estoy desarmado, señor. Pero yo no, amigo. No olvide lo que dijo el zorro. Tendrá que vérselas con él si no me deja ir. No le tengo miedo al zorro. ¡Deténgase! Ponga eso donde estaba. Ocúpese de sus asuntos, sargento, y no se metan los míos. Señor. Suelte esa guadaña. No se interponga, sargento. Tendrá que dar cuenta al administrador. Si usted lastima a don Alfredo, no vivirá lo suficiente para darle cuenta a nadie. Monte en su caballo, don Alfredo, y váyase pronto de aquí. No me puedo ir, sargento, y dejarlo hacer peleando por mí. Esta es mi pelea, porque es mi culpa que usted haya venido aquí. Monte en su caballo y váyase. Yo solo me encargaré de esto. No haremos que lo degraden por esto. Pero antes no partiré a la millar. Señor Sargento, ¿dónde está don Alfredo? Lo envié a su casa. Fue una pelea. Yo no quería matarlo, pero él trató de matarme. Eso es todo un buen nombre, sargento. ¿En qué íbamos? ¿Debe vivir en una hacienda? Ah, sí. Debe vivir en una hacienda como la mía para que pueda apreciar las bellezas de California. Atentamente. Y la firma. ¿Sucede algo, Juan? No, señor Vargas, pero... ¿Una hacienda como la suya? Sí. He decidido quedarme a vivir aquí. Esta hacienda me gusta mucho. Con algunos cambios quedaría perfecta. Abriré un gran ventanal en la sala para ver el jardín. Su plan para apoderarse de California no puede esperar. Hay muchos asuntos en Los Ángeles que ameritan su atención. Cualquier... No lo olvide, señor Greco. Yo soy el águila. Yo doy las órdenes. Pelearemos contra el gobierno cuando yo lo decida. ¿Comprende? Sí, como usted diga, señor Vargas. Se lo advertí una vez, recuerda. Confío en que no volverá a suceder esto. Ahora, regrese a Los Ángeles y cuide que esa carta salga lo más pronto posible. Estoy esperando un paquete que debe traer un mensajero especial de Santa Bárbara. En cuanto llegue ese paquete, tráigamelo de inmediato. No importa la hora que sea. Sí, administrador. Hasta luego. ¿Pero qué se debe tanto al boroto? Una carta de mi padre. Escucha esto. Mi misión en Monterrey tuvo éxito. Espero estar en casa dentro de unos días. No, Bernardo, no son buenas noticias. ¿Ya has olvidado que el señor Vargas ocupa la habitación de mi padre? Y por lo que he oído, piensa quedarse aquí para siempre. Cuando mi padre regrese y vea que esta hacienda ya no es suya... Sí, peleará hasta morir antes que perder sus tierras. Ah, Bernardo, debemos encontrar la manera de sacar al señor Vargas de esta casa. ¿Pero cómo? Piensa, Bernardo, piensa. Guardias. 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 ¿Dónde están? Guardias. ¿Dónde están todos? Guardias. 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 Sargento García. Sargento García. ¿Qué habló? Señor. Me llamó señor administrador. ¿Dónde están los guardias? Aquí. ¿Cómo puede ver? ¿Dónde andaba usted? Le dije que quiero guardias a toda hora en esta puerta. ¿Por qué no estaban ahí? Es hora del cambio de guardia y excelencia. Se fueron ya los que antes estaban y los nuevos acaban de llegar. En el futuro ningún guardia abandonará su puesto hasta que otro venga a relevarlo. ¿Está claro? Sí, administrador. Por lo que veo me dejaron aquí solo. No, excelencia. Yo estaba aquí. Voy a la biblioteca. Cuide que los guardias no se muevan de esa puerta. Sí, excelencia. Y envíenme un poco de vino. De inmediato, sargento. De inmediato, excelencia. Es verdad, estaba muy asustado. Según parece, porque pensó que estaba solo. Bernardo, ningún hombre tiene esa desmedida sed de poder a no ser que reconozca su debilidad. Creo que sé cómo combatir al águila. Ya nos dimos cuenta de que siente miedo de estar solo. Espera aquí. ¿Sargento García? Sí, administrador. Oh, es usted, don Diego. Estaba solo... ¿Descansando los ojos? Sí, don Diego. Pues descanse, no se levante. Gracias, don Diego. ¿Lo andaba buscando, sargento? Pues aquí me tiene. No me dejan mover. ¿Debo pensar que no le gusta estar en la hacienda? No me entienda mal, don Diego. Me gusta mucho estar aquí. Pero me hace falta el ruido de la ciudad. Y más aún, el ruido de la taberna. Pues, sí, en cierta forma. Lo comprendo bien. Sargento, la próxima vez que vaya a la taberna me tomaré un trago. En su honor. Gracias, don Diego. Bueno, es lo menos que puedo hacer. Para agradecer el modo en que usted y sus lanceros me han protegido del zorro. Cumplimos con nuestro deber, don Diego. El soldado que capture al zorro podría retirarse del ejército. Y tal vez comprar la taberna. Sí, yo podría. Mejor dicho, él podría. Piense bien en ello. Estoy pensando, don Diego, que... Sentado en la taberna, noche tras noche, con música y risas alegres. Saludando a los amigos como debe hacerlo un hombre de mundo. Señora, señorita. Aquella señorita es muy hermosa, ¿no cree? Sí, muy hermosa. ¿Sabe? Creo que a usted le gusta. ¿De veras? Ajá. Oh, es un hermoso sueño, don Diego. ¿Por qué tiene que ser un sueño, sargento? Todo lo que usted debe hacer es levantar la mano y capturar al zorro. Eso es todo. Oh, no es tan fácil, don Diego. Lo he intentado muchas veces, no puede imaginarse cuántas. Y fui empujado a un pozo, caí de cabeza por las escaleras. Un día caí en un yacimiento y tenía brea hasta aquí. Oh, eso es lo malo, sargento. Usted se rinde con facilidad. ¿Usted qué? Tal vez si usted hubiera insistido un poco, si lo hubiera perseguido más lejos, lo habría atrapado. Quizá tiene razón, don Diego. Claro que la tengo, sargento. Escúcheme. La próxima vez que se encuentre con el zorro, corra tras él y captúrelo. Lo haré, don Diego. Lo haré. Lo voy a perseguir hasta el fin del mundo. Bien. Adelante. Póngalo en el escritorio. Sí, administrador. Espérenme. No dije que podía irse. Sírvalo. Sí, administrador. Puede irse. Sí, administrador. Ah, señor de la Vega. Pase, por favor. ¿Quería verme? No, ando buscando a Bernardo. Su sirviente sordomudo no lo he visto. ¿Hay algún que pueda mis lanceros ayudarle? Voy a pasar un par de días en Los Ángeles. Quiero salir temprano en la mañana y llevaré a Bernardo conmigo. Por eso lo ando buscando. ¿Hay alguna razón especial para su viaje a Los Ángeles? ¿Debería verla? Pues claro que no. Es solo que no había dicho nada de ese viaje. De pronto sentí deseos de irme. ¿De pronto? A veces me doy cuenta de que estamos demasiado lejos de todo en esta hacienda. ¿A qué se refiere? Estaba mirando por mi ventana. ¿Y sabe lo que vi? Kilómetros de nada. Solo campo abierto con montañas áridas. Y escuché también los lastimeros aullidos del viento. De pronto me sentí muy solo. Como si fuera el único habitante de la Tierra. ¿Ahora comprende a lo que me refiero? Sí. Sí, creo que sí. Bernardo no estaba ahí. Tampoco vi a los soldados y por un momento tuve miedo. Qué tontería, ¿verdad? Sí. Entonces sentí el irresistible deseo de estar en la taberna. Con mucha gente a mi alrededor. ¿Usted jamás se ha sentido demasiado solo? No, jamás. ¿Es usted afortunado, señor? Y ahora, si me disculpa, voy a buscar a Bernardo. Sí, claro. ¡Ordenanza! ¡Ordenanza! Sí, administrador. Hasta nueva orden, cabo. Debe permanecer aquí. ¿Aquí? ¿Haciendo qué? Puede limpiar mis botas. Sí, señor. Cabo, ¿a dónde va usted? Por el tracón para limpiar sus botas. Le dije que no se moviera de aquí. Pero tengo que olvidar eso. Usted se va a quedar aquí. Y no se irá hasta que yo se lo ordene. Sí. Ya le dimos al señor Vargas suficiente tiempo para dormirse. Ahora entraremos en acciones. ¿Bernardo? ¡Bernardo! No, no aquí, en la sala. Hey, lleva la resina. Don Diego, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa? ¿No lo oyeron? Claro que sí, suena como... ¿Oír qué? ¿A qué se debe tanto ruido? Ah, de la vega, ¿qué sucede? Perdóname por despertarlo, señor. Sargento, ¿qué es lo que pasa? Perdón, excelencia, pero don Diego oyó un ruido. Bueno, creo que lo oí. ¿Qué clase de ruido? Es realmente muy difícil de describir. ¿Lo está oyendo ahora? No. A su puesto, sargento. Sí, administrador. ¿Aún no se había acostado? Estaba leyendo. Entiendo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está otra vez. Ese fue el ruido que oí. Sargento, ¿de dónde viene ese ruido? No lo sé, administrador. Parece que viene de la sala. Averiguo lo que es. Lancero, síganme. ¡No! No se vayan todos. ¡Güedias! ¡Vuelvan a sus puestos! Cabo, entre en la sala. ¿Qué espera? Después de usted, mi sargento. Entren ahí. Vicky, no hay nada aquí. ¿Puede temer, cabo? Usted quédese aquí y vigile muy bien. Yo voy a estar en el patio por si algo se le ofrece. Sargento, usted no irá al patio sin mí. Al administrador no le gustará que salgamos los dos tan pronto. Pues yo no me quedaré aquí solo. ¿Qué es lo que está buscando, sargento? Usted o yo ese ruido estúpido es lo que andamos buscando. ¿Cómo es un ruido? ¿Cómo es un ruido? Nunca he visto ninguno. No sabe nada de nada, imbécil. Un ruido es... Bueno, debe ser... Bueno, no importa cómo sea. Ya vio que no hay nada aquí ahora. ¿Bien, sargento? No era nada, administrador. Al menos no había nada extraño allá adentro. Vuelva a su puesto. Sí, señor. Será mejor que no apaguen las luces. Oh, sargento. ¿Quiere ensillar mi caballo y otro para Bernardo, por favor? ¿Pero a dónde va? Pues como no puedo dormir, saldré para Los Ángeles esta noche. En vez de esperar hasta mañana. Sargento, ensille los caballos del señor de la Vega. Sí, señor al iniciador. Buenas noches. Buenas noches. Alístate, nos vamos a Los Ángeles. Quiero irme de aquí lo antes posible. Tengo miedo de que el zorro venga. Este es el último, guardia. Cuando termines de atarlo, cúbrelo con paja. Sí, a eso voy ahora. Deshacerme del sargento García. Sargento. Sargento. ¿Y qué quiere? ¿Podemos ir a comer algo? ¿Y quién cree que va a relevarlos? Pues usted. Oh, bien. Vayan, pero no tarden mucho. ¿Pero qué está haciendo aquí? El administrador al fin se durmió, sargento. Bueno, por fin podremos descansar. Pero si el que debe descansar soy yo. Usted no es su ordenanza. Al menos algo aprendió. No necesito aprender nada. Soy un soldado y seré siempre soldado como usted será, sargento. No hable por mí, cabo. No voy a ser siempre soldado. He pensado en comprar la taberna y convertirme en posadero. ¿De veras? Sargento, ¿podría darme trabajo en la taberna? ¿Qué trabajo? Pues aunque no tengo mucha experiencia, podría seguramente servir el vino. Ya veremos. Gracias, sargento. Pasar toda la noche en la taberna con vino y comida. Y no tener que pagar por nada. Sargento. Cabo, déjeme comer tranquilo. ¿De dónde sacaré el dinero para comprar la taberna? Me darán la recompensa por capturar al zorro. Señores, ¿por qué no me capturan? ¡El zorro! Adiós, muchachos. ¡El nández traiga mi caballo y el suyo también pronto! Esta vez el zorro no va a escapar. Lo voy a perseguir hasta el fin del mundo. El sargento García estará ocupado algún tiempo. Sí, dando vueltas y vueltas. Solo nos falta el resto de los guardias. Hay dos en la puerta. Será mejor que veamos quién toca. Despertará al administrador. Ya, basta. ¿Quiere que despierte? Sargento García, ¿qué sucede ahora? Sargento. Guardias. Sí, administrador. ¿En dónde estaban ustedes? ¿Dónde está el sargento García? No lo sé. El zorro estuvo aquí. ¿El zorro? Sí. El sargento García se fue tras él. El sargento García se fue de la hacienda. Creo que sí, excelencia. Se fue en su caballo. ¿Quién está tocando? Nadie, señor. ¿Nadie? Lo estoy oyendo. Ya entramos. Vean quién es. Espéreme. Se lo dije, señor Vargas. No hay nadie aquí. Pero, estúpido, los pianos no pueden tocar solos. Hay alguien en la hacienda. Y por todos los santos lo voy a encontrar. Síganme. En el patio. ¡Lugo! ¿Qué? Lugo todavía no ha salido de la sala. ¡Lugo! Salga inmediatamente. Se lo ordeno. Venga conmigo. Sí. Señor, Lugo se ha ido. Desapareció. Cierra la boca. Déjeme pensar. El vino, señor Vargas. Tampoco está. Aquí no había vino. Usted tomó, señor. Yo lo vi. Es cierto. Ahora recuerdo. Ese ruido vino del patio. Cabo, espere. No salga usted. Es un truco. Eso es lo que él quiere que hagamos. ¿Quién? Eso quisiera saber. Pero lo engañaremos. Nos quedaremos aquí. Tendrá que venir por nosotros. Las puertas. Retírese de las puertas. Sí, administrador. ¡No! Lo ve. Quiere que salgamos de aquí. Pero no lo haremos. ¡Ya basta! ¡Para esa música! ¡Se lo mando! ¡Se lo mando! Lo ve, Cabo. Cabo. ¡Cabo! Llévalo al establo con nosotros. ¡Vaya! Sí, creo que el águil está a punto de levantar el vuelo. ¡Guardia! ¡Guardias! 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 ¡Sargento García! ¡Sargento García! ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¡Dado, Sargento! ¡Vengan todos! ¡Se los mando! ¡Dado! ¡Dado! ¡Dado, Sargento! ¡Dado, Sargento! ¡Dado, Sargento! Está en la sala Acaben pronto con él ¿Lo oyeron? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Excelencia, usted no querrá que matemos a este pobre gatito Me tocó el piano con mala intención García, empaque mis cosas de inmediato De inmediato ¿Ahora? Sí, y que se preparen todos, nos vamos a Los Ángeles Pues qué bueno, sí, administrador ¿Oíste, gatito? Nos vamos a Los Ángeles En la taberna no hay piano Pero tal vez puedas aprender a tocar la guitarra Hemos perdido mucho tiempo Pero desde este momento no voy a descansar Hasta tener a California en la mano aquí A ese hombre, Bernardo, lo he visto en otra parte Si tiene una barba poco común, no es fácil olvidarlo En el palacio del rey de España Es embajador de un país europeo ¿Qué habrá venido a hacer aquí? Buenos días, señor Permítame darle la bienvenida Soy Diego de la Vega He venido a hablar con el señor Vargas ¿Acaso mi sirviente no le dijo? No acostumbro a discutir mis asuntos con sirvientes Claro que no El señor Vargas no está aquí Lo esperaré ¿Puedo ofrecerle un poco de vino mientras espera? Lamento mucho no tener vodka Mi sirviente es sordomudo Oh, qué buena idea ¿Tuvo usted un buen viaje, conde? ¿Cómo me llamó? ¿Es usted el conde Colínco, no es cierto? Pero yo no lo conozco a usted Pues debe perdonarme, señor Pero tiene usted una barba muy especial Desde luego Deben haberle dado mi descripción Fue fácil reconocerlo Ustedes los latinos no podrían tener una barba tan espesa Por la causa ¿El señor Vargas tardará en regresar? El señor Vargas ya no está aquí Ahora está viviendo en Los Ángeles ¿Y por qué no me lo dijo desde el principio, señor? Tenía que saber antes quién era usted, conde Eso está muy listo ¿Más vino? No, gracias Aunque para ser vino, está bueno Al señor Brighton también le gustó ¿Al señor Brighton? Es muy simpático, ¿lo conoce? Sí, bastante bien ¿Cuándo vino aquí? Eh, hace como una semana o dos Tal vez no debí mencionar esto No tenga cuidado Sabía que iba a ponerse en contacto con el señor Vargas ¿Cuál fue su oferta? Creo que he dicho demasiado ya, conde Olvidémoslo, ¿quiere? No, no ¿Cuál fue su proposición? No puedo decírselo ¿Pero sí puede decirme esto? ¿Fue su oferta mejor que la que yo le propuse en nombre de mi gobierno? Mi querido conde, no puedo decírselo, aunque me gustaría Sin embargo... ¿Sí? Dígame cuál es la última oferta de su gobierno Y yo le diré si en mi opinión Es más favorable que la del gobierno del señor Brighton Bueno, bueno, de acuerdo Diego, acabo de terminar mi primer reporte para el gobernador Quisiera que lo oyeras Oh... No sabía que teníamos visita Padre, voy a presentarte al conde Colinco Conde, este es mi padre Don Alejandro de la Vega Don Alejandro, a sus órdenes Mucho gusto, conde Colinco El conde ha venido a buscar al administrador Si tiene negocios con Vargas, tenga cuidado Sus métodos no son muy legales ¿A usted cree? ¿Le sirvo un poco más de vino, excelencia? No, gracias Cuénteme de señor Vargas Cuando fui a... Conde, ¿gusta comer algo? No, amigo, gracias Diego, ¿qué pasa contigo? Estoy hablando con el señor conde Cuando fui a Monterrey El señor Vargas tomó posesión de esta hacienda sin mi permiso Se hizo cargo de todo En un hombre así no se puede confiar A veces es muy difícil saber en quién se puede confiar Es muy cierto El gobernador piensa igual que usted Es por eso que aceptó mi plan sin demora ¿Su plan? No es un secreto que España no está en posición de dar a sus colonias mucha ayuda Sí, España es débil Pero son muy fuertes sus hijos Mi plan es organizar y entrenar al pueblo para que se defienda a sí mismo A través de toda California, en todas sus poblaciones Los hombres formaremos un ejército de civiles para ayudar a los soldados en cualquier emergencia Muy buen plan Créanme que se quiere sus progresos con gran interés Ahora les suplico que me disculpen Gracias por su hospitalidad Permítame acompañarlo a su carruaje, Conde Colinco Gracias ¿Cuánto tiempo estará en California? He pensado quedarme en Los Ángeles un tiempo Espléndido Tal vez pueda visitar nuestra hacienda otra vez Si todo resulta como espero, tendré mucho gusto en venir Quiero mucho a mi padre, Bernardo ¿Pero por qué no espero al menos cinco minutos para entrar en la sala? Habríamos averiguado qué negocios tiene Colinco con el Águila Ahora habrá que usar otros métodos Señor Vargas, nos preocupó mucho este asunto Será mejor que se preocupen por algo importante Mis tratos con el señor Brighton terminaron Y respecto a Alejandro de la Vega y su ejército de civiles Lo sabía hace mucho tiempo Entonces admite que podría estorbar nuestros planes Nada podrá estorbar mis planes Siéntese Siéntese y dígame otra vez ¿Por qué fue a la hacienda de De La Vega? Fui allí a buscarlo Nadie me informó de que usted ya no estaba viviendo en esa hacienda ¿Esperaba que le informaran? Sí Lo siento mucho, pero me veo obligado a repetírselo, señor Y espero que no lo olvide nunca El único mensaje que puede esperar recibir de mí será poco más o menos esto California está en mis manos No le doy cuenta de mis actos a nadie, ¿entiende? A nadie Por supuesto que no Sé que mi gobierno está de acuerdo con eso Solamente quería ofrecerle mi ayuda, señor Ayuda en forma de su gestión, ¿es verdad? Sé muy bien cuál es el modo en que su gobierno siempre ofrece su ayuda Podría hacerle muy útiles mis servicios En verdad tengo gran experiencia con esos peligrosos intelectuales como Don Diego De La Vega ¿Lo considera peligroso? Muy peligroso En el futuro Permítame a mí decidir quién es peligroso y quién no Como guste, señor Fargas Usted permanecerá en Los Ángeles Como mi huésped Créame que haré todo lo que pueda para ayudarle No me haga reír No me haga reír Sí, para una casa tan pequeña el señor Vargas ha empleado demasiados sirvientes ¿Has aliviado, sargento? Quédese quieto un momento, amigo, para que pueda pasar Gracias, buenas tardes, don Diego Eh, sargento, me sorprende verlo salir de la taberna a esta hora También a mí, don Diego, pero estoy de servicio Desde que el señor Vargas se mudó a su nueva casa, siempre estoy de servicio Entonces ha estado adentro, ¿cómo quedó después de la reparación? Oh, don Diego, quedó muy bonita Si pudiera verla usted, me parece que ni a Monterrey, ¿qué digo Monterrey, ni en España? Bueno, a decir verdad, don Diego, no he podido entrar, no la conozco Según dice, la reparación no está todavía terminada Y el señor Vargas no quiere recibir visitas por ahora Oh, es comprensible, de modo que nadie ha entrado Solo el señor Leco y los sirvientes Nadie más, ¿eh? ¿No vino un hombre con una barba muy larga? ¿Cómo supo que vendría? Se detuvo en nuestra hacienda hace unos días ¿Por qué es una visita secreta? Oh, no, don Diego, esa barba sería tan difícil de esconder como... Pero no es un visitante, créame, es un comerciante de objetos de arte de Monterrey Entiendo, ¿el señor Vargas ha comprado muchos objetos de arte? Esa carreta llena es la tercera de esta semana Por favor, discúlpeme, don Diego, muy pronto va a oscurecer Debo ir a poner la guardia en la casa del administrador Oh, por supuesto, sargento, cumple con su deber ¿Podríamos vernos más tarde para cenar? Con mucho gusto, don Diego, gracias ¿Crees que señor Vargas se interesa en objetos de arte? Sí, esos botellones parecen pesar mucho Quisiera saber qué contienen ¿Crees que señor Vargas se interesa en objetos de arte? Buen trabajo, Bernardo A ver, déjame verlo Una bala de cañón Sí, con un cañón el águila podría destruir el cuartel Y ya nada podría detenerlo Sí, estoy seguro que el cañón fue uno de los objetos de arte que el señor Vargas compró Esto sugiere una interesante pregunta ¿El hombre de las barbas extrañas fue quien trajo el cañón o vino para manejarlo? Sí ¿Está en la casa el señor Vargas? ¿Y el jonde Colinco? Bueno, ve a la bodega y espérame ahí ¡Alto! ¿Quién va? ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Conteste! ¿Cómo que tienen de ahí? ¿No ve que soy yo estúpido? Sí, sargento ¿Entonces por qué pregunto? Porque usted me dijo a cualquiera que vea Pero Inmese, yo no soy cualquiera Yo también me siento diferente esta noche, sargento Vamos a la taberna Cabo Reyes, está de servicio ¿Sabe lo que eso significa? Sí, sargento Bueno, aún puede convertirse en un buen soldado Escuche, yo también estoy de servicio Y usted no me ha visto entrar y salir de la taberna, ¿verdad? No, sargento Claro que no ¿Y sabe por qué? Porque desde aquí no alcanzo a ver la taberna Espero que esté satisfecho, señor Colinco Le agradezco mucho que me permitiera convencerme, señor Vargas ¿Cuándo espera de si...? Mañana, mañana A la luz del día es aviesgarse demasiado, ¿no cree? No sospecharán, ya verá Otro objeto de arte El retraso para inevitable excelencia Una rueda de la carreta se rompió No es necesario ofrecer explicaciones ¿Quién es? El sargento García, señor Ese tonto ¿Qué querrá ahora? Vuelve la mañana, sargento Es muy importante, administrador Un momento No es conveniente que lo vea aquí a esta hora Vayan los dos a aquella habitación y esperen No hagan ningún ruido Espero que sea muy importante, sargento García Mil perdones, señor Vargas Pero su reporte para el gobernador está listo para que lo firme ¿Ha venido aquí a molestarme para eso? Podría haberlo firmado mañana Pero el mensajero se va a las seis de la mañana, excelencia Y no creí conveniente venir a molestarle a esa hora Además hubiera tenido que levantarse usted también Sí, excelencia Oh, no, excelencia Como soldado estoy acostumbrado a levantarme con el sol Ya me imagino Pero no va a ser necesario Deme el reporte, lo firmaré Sargento García Sí, administrador La página que debo firmar No viene aquí ¿No está? No está Bien, sargento Debo verla dejada en la oficina Idiota Está sobre el escritorio Voy por ahí y se la traigo Sargento, espere Podría perderla al cruzar la plaza Iré a la oficina con usted y la firmaré allá Sí, administrador Sargento Más vale que esa página esté en su escritorio Oh, sí, administrador Eso espero No, no, no No, no ¿Qué hace usted? Suélteme, ese es el zorro No me importa quien sea, un disparo atreví a los soldados y no debemos verlos aquí Nuestros hombres están en la cabaña, llámelos Buenas noches señor, perdón, debo hablar en voz baja, no queremos que los soldados de afuera nos oigan, ¿no es verdad? Sargento, oí un ruido ¿Qué clase de ruido? Escuche ¿Qué es el ruido? Viene de su casa, administrador Mis hombres se encargarán de eso, sargento Vamos Cabo, sargento ¡El zorro! Sargento, detrás de usted No va a ser García Corra No vaya por ahí ¡Afuera! ¡Afuera los dos! El sargento García reunió a sus hombres muy pronto esta vez Va mejorando No había ningún cañón No dudo que el águila intente ponerlo ahí La base está ahí, ya hay balas y docenas de mosquetes, pero ningún cañón Exacto ¿Dónde podrían esconder un cañón? Eh, un momento El señor Greco mencionó una carreta con una rueda rota No a mí, pero... El cañón podría estar en la carreta ¿La carreta dónde puede estar? ¿En el camino? No, no, la habríamos visto Además, una carreta con una rueda rota traería la atención Excepto en un lugar donde podría esperarse ver una carreta con una rueda rota Una herrería, por ejemplo La que está a la entrada de la ciudad Muy pocos llegan ahí Y no me sorprendería mucho que el herrero tuviera una pluma de águila en su poder Vamos Bernardo ¡Gracias! 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 Señor Herrero A mi caballo le falta una herradura ¿Podría ayudarme? ¡Zorro! Pronto Bernardo El herrero no tardará en venir con el águila Usaremos el cañón para defender el cuartel Es cierto Debí esperar que el herrero terminara de arreglar la rueda Volaremos el cañón con su misma pólvora Jamás lo usarán contra nuestro pueblo Levanta la carreta Levanta la carreta Más Muy bien, bájalo ya Tocantos��어 a la carreta Más aquí Tocantos מקvousmu Tocantoscase ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡El cañón! ¡Señor Vargas, mire! ¡El zorro murió en la explosión! Creo que a pesar de todo debo alegrarme No se alegraría señor Greco si fuera yo No lo entiendo señor Hemos cambiado un pedazo de hierro por la vida del zorro Quien quiera que haya sido Buen cambio no es cierto Muy bueno administrador ¿Me vas a ayudar a salir de aquí o no? ¡Aquí Bernardo! Aquí estoy Nunca habíamos estado tan cerca de la muerte como hoy Si hubiera sido suicidio Aprovecharemos la experiencia ¿Tú creíste que yo? Igual que el águila Habrá que desengañarlo pronto No queremos que esté demasiado feliz ¿Verdad? El vuelo del águila El sargento García y los lanceros ya han salido Todo se desarrolla conforme al plan Los mosquetes están cargados y listos Créos Los mosquetes están cargados y listos ¡Gracias! ¡Vamos a formar! ¿Cuántos hombres tiene? No, Bernardo. El futuro de California está en juego. Es un trabajo para mi padre y sus hombres. Debo decírselo. Por tanto, ofrecemos nuestras vidas, nuestro honor y todo lo que tenemos por defender nuestro rey y a nuestro país. Trabajaremos, lucharemos y moriremos. Padre, debo hablar contigo. Es urgente. Por favor, espera que termine de leer esto. Para asegurarnos el presente y el futuro con toda prosperidad y como corresponde a hombres... Escucha, padre. Los que llevéis pistola, quedaos conmigo. El resto, esperad a que se abran las puertas del cuartel. Conde Colinco, ¿y su arma? Aunque me gustaría participar personalmente, no creo que mi posición... Greco, que informen al conde cuando concluya el tirote. Sí, señor Varga. Será mejor que busque refugio en la taberna ahora. Por favor, entiéndalo. Mi gobierno no puede implicarse. Hasta que otros hayamos luchado por él. Greco, abra la puerta al conde. Ah, señor de la Vega. Bienvenido a mi humilde hogar. Os dije que al lobo, no al cachorro. Estaban juntos, señor. De acuerdo, llevadlos al sótano. Y vosotros, ¿a qué estáis esperando? Ocupad posiciones. Tú, a la puerta del sótano. ¡Imbéciles! De uno en uno. Si lo llego a saber antes, habría reunido a mis hombres. Lo habíamos impedido. Es lo que temía que pasase, pero no pensé que fuera tan pronto. Sin duda, el siguiente paso será atacar el cuartel. El sargento García se lo pondrá difícil. Padre, el sargento García ha salido con casi todos sus hombres. ¿Quién va? El señor Varga. Abran las puertas. Guardias. 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 Todo ha terminado, Diego. ¿Están todos listos? Sí, señor. Bien. Nuestros hombres no abrirán fuego hasta que dé usted la señal, señor. No hasta que su último hombre entre en la plaza. Tenemos que acabar con todos los soldados. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Y en eso? Por favor, tráelo aquí. Sargento García. Sargento García, venga aquí. Señor Greco, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están todos? Rápido, pase, por favor. ¿Qué ocurre? El señor Varga está dentro. Él se lo dirá. Dese prisa, yo cuidaré de su caballo. Administrador, ¿qué ha pasado? ¿Qué están haciendo? Suéntenme y tenme las manos de encima. Dígame, ¿y sus hombres? Están en la costa. ¿Así que estás solo? Sí. Llevadlo al sótaro. Don Diego, don Alejandro. También le han cogido, ¿eh? Sí. ¿Y sus soldados, Sargento? ¿Dónde están? Les dije que se quedasen en la costa. Cuando regresen ya será demasiado tarde. ¿No es muy halagüeño? No, don Diego. Lo que me preocupa es cómo se enterará el zorro de que estamos aquí, en el sótano. ¿El zorro? Sí, seguro que vendrá a ayudarnos. Siempre lo hace. ¿Pero cómo le decimos que estamos aquí? Creo, Sargento, que ya está enterado. Esta acción traerá a California una nueva era de paz, prosperidad y alegría. Para fomentar la unidad y asegurar la tranquilidad, aquí mismo declaro la amnistía para todas las personas que juren fidelidad a mi causa. Por orden de su excelencia, José Sebastián Varga, soberano de toda California. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Envíe a la chusma a sus casas. Me acompaña mi cuartel general, conde. Creo que tenemos unos asuntos que concluir. Esto no es lo que acordamos. Usted prometió pagar en cuanto hubiese controlado a Los Ángeles. Eso es cierto. Pero mientras los 50 hombres de don Alejandro sigan sueltos, usted no controla a Los Ángeles. Adelante, que vengan todos. Le demostraré quién tiene el control. Muy bien. En cuanto aparezcan y se libren de ellos, ordenaré que el dinero les sea entregado. Llegaremos al final de este asunto ahora mismo. Sé cómo eliminar al ejército de De la Vega. Señor De la Vega. Vengo a hacerle una propuesta. Tiene usted en su poder una lista de 50 nombres que considera un ejército. Quiero esa lista. Tiene motivos para temer a esos hombres, señor Varga. No temo a nadie. Entonces, ¿por qué la necesita? No tengo tiempo para contemplaciones. Su lista puede suponer una molestia. Por tanto, haré un trato con usted. Deme esa lista y le perdonaré la vida. ¿De verdad cree que pensaría en enviar a 50 hombres a la muerte solo para poder vivir yo? No es momento para heroicidades, señor. Esos nombres por su vida. Señor Varga. ¿Me haría a mí la misma propuesta? ¿Qué? Sé dónde está la lista. Les llevaré si me deja libre. Bien, señor. ¿Qué contesta? Si le entrego la lista de los hombres de mi padre, ¿me liberará? ¿Qué estás diciendo, Diego? Don Diego. Lo siento, padre, pero no puedo seguir aquí. Tanto miedo tienes a morir, hijo. Don Diego no puede traicionar a esos hombres. Lo siento. Ahora salí más, sargento. Vamos. De acuerdo, don Diego. ¿Dónde está? Desáteme y se la daré. Ni hablar. ¿Y la lista? ¿Quiere la lista o no? Y ahora la lista. Nada de truco, se lo advierto. Ahí está. No lo entiendo. ¿Por qué no han vuelto aún? El rancho de De La Vega no está tan lejos. Algo ha ido mal. No vuelva a decir eso. Lo único que ha ido mal es que usted no ha cumplido nuestro acuerdo. No quiero discutir más ese asunto. Usted todavía no controla a Los Ángeles y empiezo a dudar de que lo llegue a hacer. Primera. No es algo que lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Alberto... Coge a dos de nuestros hombres. Ve al rancho de De La Vega y averigua por qué Greco no está aquí. Y regresa enseguida. Es una orden. ¿Ves el señor Greco? Parece que le ha ocurrido algo Rápido, coged esos caballos Han perdido a don Greco ¿Qué han herido? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Yo estaba registrando la chilea ¿Dónde está? ¿Y la lista de nombres? No la conseguimos ¿No la consiguieron? ¿Dónde está la lista? ¿La llegó a ver? No estoy seguro Estaba allí Pero se la habrá llevado don Diego Agua, por favor, denme agua Tal y como pensé, señor Varga No controla nada más que unos edificios y calles vacías ¿Y por esto espera que le pague 13 millones de pesos? Los pagará Se lo comunico oficialmente, señor Varga Se acabó nuestro acuerdo No se cancela ningún acuerdo hasta que lo diga yo Yo doy las órdenes Pues esta no, señor Varga No quiero formar parte de esto Mi país no puede arriesgarse con usted Vamos, reúne a los hombres Buscad al joven de la vega y fusiladlo Ahora dime exactamente qué pasó No podrá closer dürfen �님 de esta identidad No 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 ¡Sargento García! ¡Don Alejandro! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Es el zorro! ¡Es el zorro! ¡Los prisioneros han escapado, señor! ¡Han salido del sótano! ¡Rodead la casa y sacadlos! ¡Volcad el carro! ¡Vamos, don Alejandro! ¡Por aquí! ¡Oigo! ¡Rápido! ¡Ataquemos la puerta! ¿Queda alguno más? ¡Es inútil! ¡No oye! Bien, están cargados. ¿Hay pólvora? Bueno, da igual. Yo llevo en la bolsa. No hay más mosquetes ni pólvora ahí, pero podemos contenerles algún tiempo con esto. Muy buena idea. Dele su pólvora y él irá cargando los mosquetes. ¡Entrad ahí! ¡Detenedlos! ¡No quiero que se escapen! ¡Rápido! ¡Entrad ahí! ¡Detenedlos! ¡No quiero que se escapen! ¡Rápido! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Lo consiguió! ¡Desde ese ángulo no pueden darle! ¡El zorro! Ya nos hemos quedado sin pólvora. No dispare hasta estar seguro de acertar. Sí. Esperaremos a que se acerquen. Pensarán que no tenemos pólvora. Cuando disparemos no sabrán qué pensar. ¡Han dejado de disparar! ¡Avanzad hacia la puerta! ¡No tienen municiones! ¡No os harán daño! ¡Sí tenían municiones! ¡Han podido matarme! ¡Sí! ¡Han podido matarme! ¡Vámonos! ¡Avanzad hacia la puerta! Don Alfredo ¡Administrador! ¡Señor Vargas, espéreme! ¡Soy greco, señor Vargas! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Sáquenos de aquí! ¡No! 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 En toda mi vida me he alegrado tanto de ver a alguien. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Cómo es posible que llegase tan a tiempo? ¿Qué cómo lo sabíamos? Porque Diego vino a vernos. Dijo que nos necesitaba. Diego, por eso me dejó en el sótaro, para ir a buscar ayuda. ¡Ah, hijo mío! Estoy orgulloso de ti. ¿Te encuentras bien? Diego, estaban en la proporción de 12 contra 1. Éramos tres en la casa y el zorro cubriendo el exterior. Señor, ojalá hubieras estado. Tendrías que haberlo visto. Seguro que fue muy emocionante. Y el sargento García bloqueando la puerta, conteniéndolos a todos. Y Bernardo. ¡Oh, oh! Estuvo magnífico. Tenías que haberlo visto, Diego. Eso ya lo has dicho, padre. Lo siento, hijo. Tú también tienes mérito. Correr a buscar ayuda es, en ocasiones, más importante que quedarse a luchar. ¡Presente, normas! Es un gran momento. Nuestra bandera ondeando de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias.